Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la enfermedad de Addison. Este es un trastorno que ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen suficiente cantidad de sus hormonas, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a evitarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador, de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables, en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, el 2-88-21-30. Y el celular 099-7243-641. Y hablando de la enfermedad de Addison, este es un trastorno que aparece cuando el cuerpo no produce suficiente cantidad de ciertas hormonas que segregan la glándula suprarrenales. En esta enfermedad de Addison, la glándula suprarrenales produce muy poco cortisol y genera también, digamos, y generalmente también produce niveles insuficientes de aldosterona. Produciendo, digamos, dependiendo de la función de las suprarrenales que se ha visto afectada de grado de susceptibilidad del individuo, así como del grado de afectación, la persona puede manifestar a veces ningún síntoma. Y sufrir una crisis repentina, tener síntomas desiguales o mostrar una gran variedad de síntomas, digamos, aparentemente desiguales y no, digamos, relacionados entre sí. Es bastante complicado muchas veces los síntomas, pero los signos y síntomas de esta enfermedad de Addison son o presentan fatiga extrema, pérdida de peso, oscurecimiento de la piel, falta de apetito, presión arterial baja, puede presentar desmayos, nivel bajo de azúcar en la sangre, dolor abdominal, dolor en las articulaciones, irritabilidad, depresión y náuseas. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la enfermedad de Addison son carbovegetavilis, corteza suprarrenal, cortisono, glándula suprarrenal, mineralocorticoide y riñón. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que muchísimos pacientes podrían necesitarles, que podría ser primero que todo el antibiótico oxidulo K, que es el antibiótico más importante de la homeopatía. O la fórmula estrés, o la fórmula enfermedades autoinmunes para subir el estado inmunológico y lo defienda para que le ayude a contrarrestar sus afecciones. Y el tuberculinum plus. Plus quiere decir que lleva la cesta, novena y dos SH. Y la estopa, tintura madre cuando hay sangrados. El veratrum album plus. La fórmula deshidratación K y los 21 antimiasmáticos que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online de la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba holdmail punto com Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos sus órganos a todos los rincones de su organismo, a sus riñones, a sus glándulas suprarrenales a su cerebro en sí hasta la planta de los pies dándoles vida y regenerando todas sus células. Y también, digamos, al consumirlas de seguido, rejuvenece y embellece la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada, es totalmente gratis. Al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la enfermedad de Addison que podría ser por tuberculosis, por infección fúngica, por hemorragias, por fallo metabólico, por existencia de células cancerígenas, por sida, por sangrado de las glándulas suprarrenales o defectos genéticos. Y hay unas pruebas y exámenes que debería hacerse. Primero que todo el examen físico por su medio. Deberá, si le manda hacer un examen de corticotropina en la sangre, un examen de cortisol en la orina, pruebas estimulantes de ACTH, radiografías o tomografía computarizada de ardor, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Corán Rosero, el libro de las personalidades en la homopatía síntesis, el libro más hermoso para tratar de los pacientes. Léalo y verá que le va a gustar y va a reconocer a todas las personas, seguramente reconocer a usted mismo cuál es el remedio que usted necesita y cómo va a reconocer a todos sus familiares, a las personas que usted conoce y el medicamento que le sirve para curar todas sus enfermedades. Vale la pena que lo tengan en cuenta, repito, las personalidades en la homopatía síntesis. Y el libro del organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el valemécu de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática de la salud, el de auriculoterapia, el de idiodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la terna cobertura. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos. Y el libro de mi yo médico, mi yo diabético, primera edición. Y la segunda edición de mi yo médico, mi yo diabético, tomo 1 y tomo 2, donde trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y el libro de las 12 sale de su vida. Y estando en el internet, usted pone amazon.com, luego pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. Gracias.